El presupuesto del país se fue a la Secretaría del Bienestar o se fue a la Secretaría de Energía y me voy a la Secretaría del Bienestar. Crece el presupuesto en la Secretaría del Bienestar y todavía el 21 de noviembre se le dan 8 mil millones de pesos más. Pero a mí me preocupa mucho porque estuvo la Secretaría de la Función Pública con nosotros en la Cámara de Diputados y dijo que de los 31 superdelegados, 10 estaban en investigación por corrupción. Entonces, el mayor presupuesto, el presupuesto de este país está sentado en la Secretaría del Bienestar y están investigados, dicho por ellos, por corrupción, los superdelegados y el nuestro, pues no podemos dejar de verlo. Entonces, ni la corrupción se está atacando porque el mayor presupuesto está, el 31% de los que lo dispersan están en investigación. Entonces, ni se está cumpliendo con el objetivo de atacar la corrupción, ni se está mejorando la calidad de vida de los mexicanos, ni se está resolviendo el problema de la pobreza ni del empleo, porque también el tema de jóvenes construyendo el futuro también es un problema de corrupción y ya se evidenció. Sin embargo, se sigue apostando a esos programas y se está viendo en el presupuesto del 2020.